Hola, buenas tardes. Buenas tardes chicos. Señor Wama, dime que pasa aquí. Mira, el trabajo de hoy va de quitar nidos. Como veis ahí, hemos quitado ya uno, gigante. Y ahora vamos a quitar otro. Ese lo hemos quitado a mano y este lo va a quitar la grúa usando estas hellingas, que como veis son muy fuertes y grandes. Lo vamos a atar bien. Vamos a atar el nido, como pueden ver ahí, vamos a quitar el nido. Vamos a quitar la plataforma de abajo para que no hagan más nidos. Y vamos a ver como se nos da. Vale, vamos a verlo. ¿Te cuento aquí que está? Sí. Eso me pongo yo allí para poder saltar de allí. El sonido ha llegado al pelo aquí. ¿Por qué? Ya haces la foto, ¿no? Ah, ah, ah. Sí, sí, es verdad, es verdad. Eso ha llegado al pelo. Espera, espera, espera. Voy a hacer una foto muy guapa ahora, ¿vale? Para el señor Marco. Muy rápido. Foto. Llevame para allá. Llevame para allá. ¿Eh? Llevame para allá. Más abajo y para allá. ¿Más abajo? Más abajo. Más abajo. Un poco, más abajo y cerca no al nido. Pero no al nido. Vale, al nido. Vale. Y me voy, ¿vale? ¡Eh! Mucho. ¡Ja! ¿Ya? Sí, pero... ¡Ey! ¡Ey! ¿Te vas a subir arriba? Ya está, aquí. Que me dejas aquí. ¡Vale! Eh... Intenta aguantarme así o a más porque quiero saltar para allá, ¿vale? ¿No? Sí, sí. Así. ¿Vale? ¿Te quieres? ¡Ey! Esto es muy corto. Esto me hace falta el tuyo, Juan. Espera, espera. Este es tuyo, ¿no? Sí. Este es el tuyo, ¿no? Dame eso. Vale. Ahora, te digo, ¿vale? Abre la cinta, ¿vale? Tú vas a trabajar de fuera. El tiene en el balcón. Lo llevas hasta llegas en otro lado. Te lo digo yo ahora. Vale. Empujame y mete esa quina por dentro. Para poder saltar yo de aquí. ¿Vale, Juanma? Claro. Vale. Muy bien. ¿Vale? Ahora. Eh... Mira. Sácame una cinta de allí y ábrelo, ¿vale? ¿La quieres dejar en cada una? Eh... Sí. Mira. Tírame una punta. Mira. Vamos a hacerlo así. Dame una punta para mí. ¿Vale? Y lo voy a poner aquí. Ábrelo. Ábrelo y ponelo guapa. Ábrelo. Dámelo. 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 Dámelo más. Mira. Así lo quiero aquí, ¿vale? Ahora. 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 Vamos a pasar por aquí. Vamos. ¿Vale? Sí. Eso. Eso. Dámelo por aquí. Voy. Voy. No se va para abajo. Aguántalo tú allí. Un poquitín. Vale. 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 Ahora lo voy a poner yo derecha. De ese lado también. Ah. Creo que cogió la cinta más larga del mundo. Mira. Te voy a dar mi mochila porque me molesta un poquito y no tengo sitio. Un poco más, ¿no? No sé. Nevoie pa hacia. Te llevo. Un anel mas. Vale. Entonces tengo un metro a esta gí, un metro a esta gí, ¿no?. Vale. Vale. Just to... Juan Hermoso entonces eso viene un metro aquí un metro aquí ¿de dónde te vas con el balcón Juan? yo te agarro todo lo puedo estoy agarro todo lo que puedes pero ahí abajo no hay que agarro no, abajo no hay que agarro vale eso aquí le voy a dar otra vuelta ¿vale? por aquí ¿qué? decía este que no estaba el alambre soldado ¿cómo es? alambre no, no, ninguna esa ninguna ¿no? vale mamá quiero tirarlo y medirlo ¿vale? ¿cómo que medirlo? medirlo para ver cómo es lo voy a tirar ¿vale? no la he cogido ¿no? no vale, entonces mira habla con el muchacho que te pone el balcón para allá ¿me entiendes? más afuera ¿no? sí más hacia la carretera ¿no? sí un poquito digo y encima si te bajas un poquito para poder llegar allí tampoco pasa nada ¿vale? para poder llegar ¿a dónde? allí mira le digo yo todas las paredes la carga ahí hay un poquito mira lo que pasa va por el lado de la carretera va por el lado de la carretera va por el lado de la carretera wow que he pegado la cámara de 20 veces vale ahora lo voy a dar otra vuelta de este pilar ¿vale? eso es ya está díselo ya estoy al pelo compañero vale vale mira te lo voy a dar ahora subete encima del balcón y mídelo toma para ver hasta dónde te llega todavía lo veo yo un poquito largo mucho muy largo ¿no? vale porque lo voy a dar una vuelta para acá esa esa chapa chacho esa chapa me molesta a mí mucho aquí no sé si me entiende ¿qué? ahora vayas a tirar no lo voy a tirar ¿no? pero lo voy a doblar así un poquito eso me molesta mucho aquí de dónde lo voy a poner yo eso ahora el puto pollo ese ¿qué? ¿ah? como huele el pollo ese que están haciendo ya va tiene hambre y todo ahora ¿no? mídelo eso es largo dámelo para acá dámelo para acá eso está metido por aquí eso lo voy a meter por aquí ahora vale toma eso inténtalo ahora ¿crees que me tiene que subir para arriba? sí por aquí tiene que meterlo por el balcón por aquí ¿voy a pedir que va para allá? sí no va para allá no que no puede llevarte más para allá pero va a intentar a subirme yo espera un poquito que no puedo ¿casi? casi no muy encima pero casi sí eso es el puto foco eso me tiene hasta el huevo bueno lo tiro? tírame la cinta esa para ver hasta donde llega no pero no la he tirado bien ¿tú la puedes agarrar? sí pero tíralo más por tu izquierda pero agárrala es mía es mía y ahora mismo está yo echarla para allá ¿vale? vale vale no 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 más esto está bien mira Juan te lo tiro otra vez para abajo ¿vale? ¿por qué? porque tengo que darle otra vuelta es muy larga es muy larga cógelo mira me voy a poner eso y me voy a colgar porque así no puedo yo hacer nada aquí si solo hago maricona y esa cosa y eso no vale maricona y esa cosa ¿me entiendes? ¿qué? ¿puedes darle tú una vuelta? en el mismo lado Juan o espera que le doy yo una vuelta al centro ¿qué? ¿voy yo ya? ¿al centro? pero no allí no no allí no allí no mira quiero darle vuelta por aquí ¿tú podías darle vuelta por aquí? no ya 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 perdón solo es mi culpa toma eso ahora sí lo tiras para arriba ¿vale? y me lo das a mí otra vez vamos a ver se ha hecho un poquito viejo pero te digo ¿sí? muy lejos no como lo he visto yo ahora ahí está el pelo ¿vale? intenta tirarme ahí llega estoy bastante estoy bastante Juan ¿vale? vale vale eso no lo toco si pero ahora se va a caer vale ¿tú no llegas a cogerlo? no mira darte vuelta un poquito ¿pero lo suelto este? ¿ah? ¿esta la puedo soltar? no no lo suelta a ver si me da cuenta la suelta ¿no bien? ¿sí no? ¿no? vale espera un poquito espera que tengo una idea genial no lo suelta no lo suelta voy a usar de ese nido para coger ese ¿la tiene? esa es mía sí habla con él no lo suelta no lo suelta que te viene un poquito más por tu derecha si si que te llevan un poquito más lejos luego te viene por derecha y luego te acercan sacame un poco hacia afuera y me tiran hacia mi derecha ¿para que no te baja? ah sí para soltar que no te baja sí es verdad es verdad vamos a ver si yo hago el señal bien o yo lo pienso porque el muchacho el profesional con grúa entonces sale mejor vale muy bien ahora subete encima del balcón y tensalo para acá o esa cinta que está muy bien tensa y que vamos a ver si llega en el medio de eso está al pelo ¿vale? ahí llega eso está al pelo muy bien pero no se va a caer no creo normalmente no tiene que caerse tenemos que haber traído algo para untarlas o algo sí que quiere que te digo Juan ahora espera un poquito para verlo yo un poquito mira esa ahora vale cogelo de allí y vete con ella un poquito más para acá más para ti porque tenemos el círculo eso compartirlo en cuatro clac ¿me entiendes? esta más para acá sí más para mí más para ti sí eso es ya está ya está no lo toca vale ahora vamos a hacer la cosa más difícil ¿me entiendes? dame otra punta de la cinta de otra cinta vale vale mira te digo que vamos a hacer ahora Juan no sé si me entiendes mira dame una punta de la cinta esa ¿vale? ahora te digo ahora te digo muy bien ahora tira toda la cinta para allá en dirección para allá que se cae para abajo toda la cinta esa así como el rollo tíralo para allá muy fuerte o dame lo que lo tiro yo si quieres que yo estoy fijo aquí esa es mía te enganchamelo de allí lo acabo de tirar yo para allá ¿vale? ahora hablamos ¿no? si eso está bien ¿no? vale ahora tiene que dar vuelta por el medio y traerla por aquí yo y traerla por aquí sí y fuera te bajas tú yo me quedo aquí si se rompe ahora eso conmigo es solo tu culpa Juan ¿sabemos, no? ¿sabes, no? de nada voy a tensar un poquito cuánto puede ahora voy a hacer un dibujo por aquí por aquí el anillo solo así con las llaves y todo el anillo solo así con las llaves y todo el gancho solo así el gancho solo así intento atar lo mejor posible ¿vale? pero creo que me he pegado la cámara de gancho o lo malo eso me tiene algo hasta el huevo sí 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 porque eligió la cinta más larga del mundo ¿por qué te la daba? elegí él, tenía más chica sí, tenía de 4 metros también y yo digo no, 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 no 4 metros no es bastante dame 6 porque mejor que más larga para darle yo montones de vueltas ¿me entiendes? que más chica y sí no tengo pero van a hacer desgracia la vuelta sí va a hacer mucha muy mucha vuelta eso es verdad pero tampoco no me molesta mucho porque va a ser mucho más seguro si me entiendes Juan gracias compi gracias entonces quieres decir algo de Cristina a la Cristina de día de enamorado? se lo digo todos los días que la escuché fue es verdad ¿no? y qué significa ella para ti? es mi tesoro eso quería yo escuchar puedes decir un poquito más fuerte porque la cámara esa no es tan buena y quiero ver tu cara Cristina eres mi tesoro eso es lo suyo eso es eso es porque es su mujer porque sabemos que es tu mujer no es tu novia ¿no? no es mi mujer ha pasado ahora señala aquí otro lado mira mi mujer chacho chacho eso es anillo no me diga casado para alguna mujer que tenía algún plan con Juanma te digo no hay posibilidad ¿vale? porque el muchacho el muchacho está casado no cansado nunca casado y no llegaron no llegaron vale no pasa nada lo voy a quitar una vuelta y ya está puede llegar a la que tú has enganchado con el mosquito pero no hay está que tengo por aquí me hace falta a esa que lo tienes tú por allí me voy a sentar otra vez aquí aquí me siento yo muy bien dime ahora ahora es muy larga ¿no? no es muy larga quiero dar otra vuelta al ceguero de aquí para quitarse más fija y ahora si llego, dime ahora ahora si no vale muy bien intento ahora quitarme de aquí el muchacho un mosquito otra vez un poquito viejo y me he dejado eso enganchado aquí porque el muchacho viejo pero no es muy inteligente como que no puede quitar esto ahora ahora que tienes que quitarme con nido con todo vale muy bien que quiere que quiere que te cae de tu ya esta vamos a ver que me llegeo algo así vamos a ver por supuesto 1 de A.2 me llevo a 1000 horas voy a quitar un poquito del casco lo siento mucho para verme la cara mía para ver si la cámara sigue grabando estamos aquí encima del nido lo hemos atado espero que lo atado bien porque la grúa esa no llega muy bien aquí y no quiero ponerlo algún prolongador porque vamos a perder un montón de tiempo ya es un poquito tarde entonces